Y hay que pedirle gracias Warren, gracias este... Gracias Warren y gracias Puka, oye... Puka por estar acá con nosotros. Muchas gracias nuevamente. Y tú vas a estar siguiendo de cerca a Mario Uribarren, ¿no? Me imagino. Sí, voy a tratar de venir todos los días para... Para fijarme para que esas chicas no estén lanzándose esas diarias. Y ahorita la veo hermosa, mi vida. Ay, yo sí, jefe, todos los días paro, hermosa. De verdad, yo estoy muy guapa, te digo que estás muy guapa. Sí, sí, ese color naranja te queda muy lindo. Gracias, Pupi. ¿Tú sabes, acá entre nosotros, entre nosotros, este... Esa es la cantidad de camarógrafos que se han alocado contigo, ¿eh? Uy, no, no sabes. Te decía, no sabes, no sabes. Yo, ahí voy, ¿ah? ¿Vas ahí? ¿Vas ahí? Yo voy de todas maneras, sí. Antes de hacerte tus trenzas y después de hacerte tus trenzas. Pero yo soy fiel, señor. Y nosotros sabemos que tú eres fiel, pero acá los camarógrafos no, pues. Que se hagan ilusiones. Es que tengo un cuerpo, este, soy cuerpo caribeño crujiente. Uy, crujiente. Ni digas eso porque Kike se pone peor, ¿ah? Soy irresentible, soy. No, olvídate. Y todo lo que nos está diciendo acá, Guadalupe... No, no, no. Ha causado, pero la sensación... A Chiquitín, mira, ve, Chiquitín. Ese señor, el... A ver, ¿qué le podría haber? A ver, anda, 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 anda. El señor grandazo, señor grandazo. Acérquese, acérquese. Anda, anda. Acércate, pero con la boca cerrada. Anda, 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 no más. Cuidado que pasa por su boca. Ahí está. Mira, pues. Mira. No te digo. ¿Qué grandazo es? Es grandazo, pues. Sí, pero de talla nomás, ¿ah? Sí, de altura nomás, ¿ah? Es bien, todo grandazo lo tiene, señor. No, 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 no. ¿Tu cámara también grandazo es? Ah, sí, sí, eso. Ah, le dicen policía. ¿Por qué? Porque la pistola lo tiene de adorno. Ah, no. Oiga, Chiquitín. Oiga, chiquitín. Oiga, con toda esta conversación nos hemos olvidado que tenemos que dar al equipo ganador. ¿Qué pasa? Jefe, equipo ganador. Hoy gana el equipo verde. Los más votados. Oiga, qué bonito nombre se han juntado. Los más votados. Alejandra Baigorda y Mario Carlos. Ajá. Oiga, un ratito. Sí. Quiero comprometer para que mañana, Stephanie, ¿puedes venir el día de mañana para cantar aquí en combate? Nos han dicho que cantas muy bonito, ¿ah? Nos han contado que cantas precioso, así que queremos que vengas. Pero sin el marido, ¿ah? Por favor. No, mentira. Ven, ven, ven. Boxeador también de los grandes, ¿ah? Nos han contado también, ¿ah? Así que te esperamos el día de mañana, ¿ah? Para que nos cantes algo, que dices que tiene una voz preciosa. Hacia nosotros no tenemos que ir, pero mañana nuevamente a las 6 de Puto King combate, porque combate es bacán, que es y con la mañana. Avenida Perú, se... Y en Marta. A con la mañana. Ah, oye, oye, déjala. Por favor, déjala, ponga tranquila. Déjala. Es el nuevo Sexe Ball de combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!